Hola mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su sección favorita de noticias, el notiveo. Yo soy Rebeca. Digo, yo soy Rubén. Y yo no le digo Diego, Diego. Oye mijita, ¿tú estás segura de que esto va a funcionar? Claro mija, ya te dije que la gente esa del programa de noticias internacional está aquí en el canal y están buscando dos hombres para que den las noticias, es lo que yo te digo. Dolores, fíjate que si esta gente no está aquí, nosotros hacemos notiveo de hombre, vamos a ser ridículos. Niña que es ridículo, lo que hay que hacer es acabar de dar las noticias como hombre. Bueno, vamos a ver. Y en otras noticias, un estudio acaba de revelar que el tamaño del miembro masculino no es importante para las mujeres. Y pasando atrás... Fica, vean acá, ¿qué mujeres fueron las que cogieron para el estudio ese? Dolores. ¿De dónde las sacaron? Porque yo no las entiendo. ¿Dolores? Digo, Dani. No que Dani ni Dolores, Diego. Gente, estaba medio mal de la cabeza. Bueno, digo, Diego, hijita, no te puedes poner así, porque se van a dar cuenta de que no somos hombres. Tenemos que actuar como hombres. Hay que hablar bien de ellos. Es verdad, yo siempre he dicho que a mí el tamaño no me importa para nada. El mío es chiquitico y juguetón. Yo, por ejemplo, estoy muy contenta con el mío. Digo, contento con el mío. Es como un bate de beijo. ¿Pero de ligas mayores o de ligas nacionales? No sé eso, pregúntenselo a mi mujer. Bueno, ya, ya, ya. Vamos a continuar con otras noticias. En otras noticias se dice que ha habido un gran auge en cuanto a las cirugías y la que más demanda tiene es la de las ubi. Las mujeres se dice que piden aumentarse las ubi para complacer a sus maridos. Ay, sí. Tipiquísimo de los hombres. Te pide que te aumenten las ubi y luego resulta que te deja por una que tiene más nada que Lola. Eso es la verdad, pero somos hombres, vieja. Sí, y no se cree, pues, mamá. Somos hombres y estamos para un canal internacional. Tenemos que seguir con las noticias. Tienes todas las razones. A mí me encantan las mujeres con las ubi grandes. Eso es un sueño de mi vida. Yo la estaría tocando, jugando con ellas, si tuviera una mujer que las tuviera grandes. ¿Tú sabes qué? La verdad es que si yo fuera mujer, si lo fuera, ¿no? Así hipotéticamente, ¿no? Y tuviera una buena Lola. Yo estaría tan tigas, ¿sí? Reprendía nada más mirándomela abajo. Sí, pero no estamos aquí en este caso ahora. Y continuamos con las noticias. ¿Qué noticias tenemos ahora? Bueno, realmente nosotros los hombres no tenemos lolas, no tenemos bubis. Pero lo que sí tenemos son otras cosas. Además, tenemos que hacer lo que normalmente hacen los hombres, ¿no? Sí, porque yo tengo un plátano. ¿Tú no? Yo tengo un plátano verde, más bien. Yo tengo un plátano burro, chiquitico y gordo. Pero mira, tú sabes que a los hombres también nos gusta tocarnos el plátano todo el día. Así, como en la pelota. Oye, Dolores, ¿tú estás segura de que esa gente va a venir? Mira, que nosotros estamos haciendo el noticiero aquí, yo no sé, ni lo estamos diciendo. Yo no sé si van a venir o no, no importa, pero estamos haciendo esto, ya lo empezamos y así lo terminamos. Bueno, ¿tú sabes otra cosa que le gusta hacer a los hombres, que además está muy de moda ahora en los canales de televisión? No, ¿qué están haciendo? Ah, ya sé, cayéndole arriba a las actrices. No, aparte de eso, y tocándole a las lolas, otra cosa. ¿Qué? Pues para ti. ¿Qué te parece? Bueno, pero apunta para allá, ¿eh? Hazme el favor. No importa. Adiós. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. ¡Basta te tiraste, no, porque no lo viste. Trataremos de que para los dilemas.